Si las flores tienen la función de atraer a los polinizadores, las frutas tienen la función de atraer a los dispersores de semillas. Y es que la variedad en el tamaño, la forma y el valor nutricional de las frutas representan estrategias que las plantas han desarrollado para dispersar sus semillas. El mecanismo más sencillo es utilizar los servicios gratuitos para dispersar las semillas, viento y gravedad. Es verdad que dentro del bosque casi no hay viento, pero en campos abiertos y en la copa del bosque a veces hay vientos fuertes y diferentes plantas los usan para dispersar sus semillas. Estas plantas están obligadas a crear solo semillas pequeñas que puedan volar con el viento. La ventaja es que pueden producir muchas de esas semillas, pero la desventaja es que al ser tan pequeñas contienen muy pocas reservas energéticas, lo que las hace dependientes a la luz solar y a los nutrientes para poder germinar y crecer. Las plantas que utilizan el servicio de la gravedad sí pueden producir semillas más grandes, que tienen mucho más reservas energéticas y pueden incluso crecer en la sombra de un bosque, por ejemplo el caso del gavilán. Sin embargo, como bien sabemos, la gravedad es unidireccional y siempre llevará las semillas hacia abajo. Entonces, ¿cómo es posible que aquí, en mitad de las faldas del cerro chato, lo encuentre con esta cápsula de semillas de cóbano? Si la dispersión de sus semillas siempre es hacia abajo, desde hace mucho tiempo ya deberíamos de encontrar esos árboles solo en las zonas bajas. Entonces, ¿cómo es posible que aquí encontremos árboles de cóbano? La respuesta puede sorprenderles. La guatusa, un ruedor depredador de semillas. La guatusa puede usar sus patas delanteras como un par de manos y así manipular y comer semillas grandes y duras. Sin embargo, un árbol puede producir más semillas de lo que una guatusa puede comer. Por lo tanto, ella esconde las semillas que no puede comer en diferentes lugares de su territorio y a veces olvida algunas de ellas. En otros casos, la guatusa muere y las semillas quedan dentro del suelo, justo en las condiciones adecuadas para germinar. Viento y gravedad generalmente no pueden llevar las semillas a largas distancias y muchas veces no es eficiente, por ejemplo, en el interior de un bosque plano. Es por esto que la mayoría de las plantas aquí utilizan los servicios de los animales para dispersar las semillas. Pero los animales no dan sus valiosos servicios de una manera gratuita y las plantas deben de convencerlos de dispersar sus semillas. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, a través de alimentos. Ahora vamos a analizar los dos extremos de las estrategias que utilizan las plantas. Las frutas que tienen semillas pequeñas y las que tienen semillas grandes. Y en esta exposición es difícil mostrar las semillas pequeñas, pero es un caso muy común de muchas plantas en este bosque. Y el ficus y el guarumo son dos muy buenos ejemplos. Tienen semillas rodeadas por una pulpa muy dulce, pero es muy poco nutritiva. Muchos diferentes animales son atraídos por esas frutas dulces y dispersan sus abundantes semillas pequeñas dentro del bosque. Y esas plantas que tienen frutas con semillas pequeñas, como el ficus o el guarumo, son los restaurantes de comida rápida del bosque. Dulces, pero poco nutritivos. Cuando analizamos las plantas que producen frutas con semillas grandes, debemos de realizar la siguiente pregunta. ¿Por qué un animal cargará semillas grandes y pesadas en sus estómagos si pueden comer frutas con semillas pequeñas? Para convencer a los animales de hacer esto, las plantas producen frutas mucho más nutritivas. De hecho, muchas de esas frutas son comunes en nuestra dieta, como el pejiballe o el aguacate. Muchos diferentes animales, como la danta o el tucán, comen las frutas completas. De esa manera, dispersan después las semillas en el bosque. Y esas frutas con semillas grandes las podemos comparar con un cazado, una comida rica en carbohidratos, lípidos y proteínas. La inversión energética de las plantas en cada semilla grande es mucho mayor que aquellas que producen semillas pequeñas, pero las probabilidades de éxito de las semillas grandes son mucho más altas. Entre estos dos extremos existe una gran variedad de frutas con semillas de diferentes tamaños, que a su vez representan una escala de valor nutritivo, desde muy poco hasta muy nutritivas. El peces del peces del peces del peces de la creación é supremamente el pez y cuidado del pez. Gracias.